Muy buenas tardes a todos los seguidores de Tona que el día de hoy nos están acompañando en esta transmisión, tanto en vivo y posteriormente a través de nuestras redes sociales en la plataforma de este sitio de noticias. El día de hoy tengo el gusto, de verdad, lo puedo decir así, el gusto de poder platicar con un buen amigo desde hace, pues yo creo que por lo menos unos 35 años y no es que más. Nos conocimos en situación muy interesante, él era presidente del PRI estatal aquí en Nuevo León y yo era presidente del PAN en Nuevo León. Ambos dos somos chavitos, ambos dos con profundo deseo de servir a nuestros partidos, pero también a la comunidad esencialmente y cada quien cumplió con su responsabilidad de acuerdo a las circunstancias. Lo que quedó, y para mí eso es lo que yo subrayo el día de hoy, es una amistad que perdura a través de los años y que nos permite estar en comunicación, pero sobre todo platicando cosas interesantes de nuestro entorno político y social. Bienvenido a mi querido amigo Jorge Manjarríes Rivera. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Al contrario, mi estimado Raúl, te saludo con mucho afecto a ti y a todo el público que te sigue, que escuchaba, que son pues bastante gente en el Estado, en la nación, e inclusive en Europa te escuchaba la otra vez, que tiene seguidores por allá también en Estados Unidos. La verdad, te felicito, saludo a toda la gente con mucho afecto y con mucho respeto sobre todo. Y sí, recordar pues inicialmente aquellos tiempos de hace 30, 35 años, que bien señala Raúl, y que nos ayudó a formarnos como personas, como hombres, como políticos, y sobre todo nos enseñó pues a valorar el país y el Estado que tenemos, valorar las cosas buenas de este Estado, valorar a las personas buenas, aunque nos encontremos en situaciones diferentes, en situaciones opuestas, en algún momento determinado, en cierto sentido, pero también en el mismo sentido buscando cosas muy similares, como bien lo decías tú, en este caso, el bienestar del Estado, el bienestar de la ciudadanía, cada quien en su trinchera, echándole mucha pasión, muchas ganas, pero aquí tenemos una de las primeras enseñanzas de la política, cómo todo da vueltas, Raúl, cómo todo da vueltas, y en esto sí, la pasión, los principios, todo es muy importante, pero no perder de vista que también todos son seres humanos, todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos, y estamos en el mismo barco, para que éste vaya caminando por el mejor rumbo que todos podamos definir. Bueno, pues has abierto el programa a todo vuelo, y eso es muy positivo, porque evidentemente el entorno político-social que tú y yo compartimos en aquellos años, pues es radicalmente distinto al actual, cada uno con sus circunstancias especiales, cada uno con su problemática y con sus oportunidades, pero en lo que sí coincidimos, es en que este país tiene que seguir ese rumbo democrático por el cual hemos trabajado y hemos luchado por tantos años, y que ahora se ve realmente amenazado, y eso es algo que nos preocupa mucho a Detona y a todos los que aquí colaboramos, y a mí en lo personal, me tiene inquieto un tema que está muy relacionado con tu actividad académica, y que creo que eso nos puede abrir un haz de luz para conocer lo que tú piensas. Como siempre, una cosa es el hacer y otra el deber ser. En la actualidad, el sistema político mexicano, mi querido Jorge, pues está muy demeritado, y me atrevo a decir que está caduco, está caduco porque estoy incluyendo a los partidos políticos, a todo lo que es el entorno del sistema político de nuestro país. Yo te he estado siguiendo en tus artículos, en donde tú has estado relatando y analizando una serie de propuestas de lo que debe, de lo que el gobierno debe hacer y debe ser. Y por ejemplo, el último fue muy interesante, muy revelador, hablas del gobierno abierto. Sí. Y para mí ese concepto no solamente es interesante, Jorge, sino es contrastante a lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque a nivel federal y de alguna forma, aquí a nivel local, no hemos logrado tener ese gobierno abierto, transparente. ¿Qué tal si empiezas por definirnos qué es un gobierno abierto, Jorge? Adelante. Con todo gusto, Raúl. El gobierno abierto se desprende de una iniciativa que a nivel mundial maneja precisamente la organización por el gobierno abierto, que se fundó en 2011. Esta organización incluye gobiernos federales, gobiernos locales, ONGs, ciudadanos, empresarios, y ya tiene una representación muy específica en 78 países del mundo y sigue creciendo. Básicamente, gobierno abierto está enfocado a rescatar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, en la administración pública. Esa parte que es fundamental, que todos sabemos que la vivimos, ¿verdad? Cómo la confianza del ciudadano en las instituciones o en el gobierno es fundamental para que funcione el país, para que funcione la economía, para que funcione la administración pública, para que haya un libre comercio y también una buena relación con internacional. Entonces, uno de los aspectos fundamentales, el objetivo fundamental es este, rescatar o fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno. ¿Cómo? A través de la promoción de una rendición de cuentas efectiva en el gobierno abierto, donde se aplique el Estado de Derecho, donde el servidor público, el gobernante, realmente esté obligado a rendir cuentas y hacerse responsable de sus actos. Porque no todo es nada más informar, hice esto o lo otro, sino aceptar esa responsabilidad y que las instituciones encargadas de que se cumpla la responsabilidad por haber, en su caso, fallado en la rendición de cuentas, aplique las sanciones correspondientes, como por ejemplo en el caso de México, la Auditoría Superior de la Federación, la función pública, la procuraduría, que bueno, ya no es procuraduría, que es uno de los avances, que sea la fiscalía que ha avanzado en eso, y así también que se refleja en el Estado. Ese es otro elemento importante del gobierno abierto. El otro aspecto importante es la digitalización, que se utilice de una manera más intensiva el uso de los recursos tecnológicos para que el ciudadano tenga mayor acceso y un acceso más fácil a todos los trámites que realiza, sin que intervenga el servidor público para evitar precisamente los actos de corrupción, que ese, para finalizar, sería el otro elemento fundamental que hay que impulsar, el combate a la corrupción. Y, digamos, eso contestando a tu pregunta, pero rescatando un poco la introducción que haces ahorita, Raúl, donde hablabas de que hace 30 años se empezó a construir la democracia que ahora disfrutamos y tenemos en este país. Eso es muy importante porque para muchas nuevas generaciones, ahora quizás el plato está servido. Y ahí están las instituciones como el INE, que con sus defectos o no, pero funciona. Y que costó mucho trabajo, tú lo viviste. Mucho trabajo, muchas preocupaciones, una intensa lucha entre partidos políticos, entre políticos, entre intereses, con el apoyo de empresarios, de medios de comunicación, para ir construyendo a lo largo de 30 años el sistema democrático que ahora tenemos y que es obligación de todos fortalecer y defender. Una de esas maneras es promoviendo el gobierno abierto, que precisamente lo comentaba en este artículo, donde el Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey se adhirieron a esta iniciativa hace aproximadamente dos semanas. Y señalaba también el aspecto de este ahora, bueno, lo importante es que se cumpla esas expectativas que se generan. Fíjate que ya tiene mucho tiempo, yo tomé un diplomado en la Universidad de Nueva York y precisamente se hablaba en aquella ocasión de lo que significaba el gobierno transparente, que a final de cuentas viene siendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sí. Me gusta más el concepto de gobierno abierto, porque este concepto implica todas las áreas de gobierno, no solamente la rendición de cuentas y lo que es la información de lo que está haciendo la administración. Gobierno abierto, como tú lo acabas de definir, tiene una concepción muy, pero muy, muy amplia. Sí. Y precisamente en los últimos años nos hemos encontrado sobre todo en el gobierno federal y en muchos gobiernos estatales, la verdad, y por supuesto municipales, que ese concepto ni siquiera lo entienden o a lo mejor ni siquiera lo conocen, ¿verdad? Sí. Me da mucho gusto escuchar que aquí en Nuevo León tanto el gobierno de Samuel García como el gobierno municipal de Luis Donaldo Colosio se hayan incorporado a este esquema. Sí. Pero, pues son unos botones de muestra muy pequeños, porque además apenas están empezando, ¿verdad? Y déjame concretar esta reflexión con lo siguiente. Para que México pueda seguir progresando, no solamente en cuestión democrática, sino también en eficiencia y eficacia administrativa pública, se requiere esta mentalidad. Entonces aquí entramos al tema del cómo. Claro. Porque yo en Palacio Nacional no veo cómo. ¿O tú qué opinas? Sí, el cómo promover esta actitud, este cambio de costumbres, este cambio de cultura política en el país y en el Estado. Definitivamente que cuando se generan expectativas por parte del gobierno, ya sea en una campaña o ya como gobierno que todavía con una mayor responsabilidad, se generan expectativas. El problema de esas expectativas es que hay que cumplirlas. Como decía el prestigiado economista, maestro de finanzas públicas, Everardo Elizondo, le preguntaban, oye, maestro, ¿y cuál es el problema de la deuda pública? Ah, el único problema de la deuda pública es que hay que pagarla. Eso es todo. Nada más. Ese es el problema de las expectativas también, que al final y al cabo es una deuda pública, es una deuda que el gobernante tiene con el ciudadano, de cumplir las expectativas y las promesas que hizo. Si no las cumple, entonces se revierte y entonces vemos el debilitamiento de los partidos políticos, por no decir la extinción de la fuerza de los partidos políticos y de muchos políticos también. Y la ciudadanía se los cobra. Se los cobra en las urnas, se los cobra judicialmente o se los cobra socialmente. Habrá muchos políticos que todavía se pueden mover libremente por ahí, pero la ciudadanía los tiene reprobados. Entonces, ese es el problema de las expectativas, que hay que cumplirlas y para cumplirlas hay que dedicarse con pasión, con dedicación y responsabilidad a trabajar por el bien de la ciudadanía y sobre todo con honestidad, con integridad, no nada más en el uso de los recursos públicos, sino en el cumplimiento de la palabra. Es muy fácil aventarse discursos y decirle a la gente lo que quiere escuchar. Pero eso, de parte de un político, es una actitud, la verdad, muy deshonesta, porque él sabe que no va a cumplir lo que le está diciendo a la gente. Pero lo dice, lo hace, y es una característica pues también de los dictadores. Es una característica de aquel que le preocupa únicamente fortalecerse, fortalecer su partido, fortalecer el poder y no atender realmente las necesidades de la gente. Ese es un problema que estamos viendo cuando el político, al único que escucha es a él mismo. Pareciera que escucha a la gente por el discurso que maneja y habla de, pero ese es el discurso populista, habla de la gente, las necesidades de la gente, del que menos tiene y es algo que lo hemos visto en nuestro país, no es nuevo, lo hemos visto a lo largo de muchos años, por eso la gente emite los votos de castigo y por eso la gente también emite los votos de esperanza, de esperanza renovada, cuando hay un discurso nuevo, cuando hay, pues bueno, no le queda de otra vez la actividad principal y casi única que tiene de demostrar su poder como ciudadano, ir a votar, ir a votar con el voto de castigo y con el voto de la esperanza de que ahora sí se cumpla lo que le están prometiendo, cosa que bueno, pues dudamos en muchos aspectos que se realice en muchos ámbitos de nuestro país, en los ámbitos, en los niveles de gobierno municipales, estatales y federal, vemos con gran preocupación indicios de que esto lejos de ir mejorando, va empeorando en términos del incumplimiento de promesas y del incumplimiento de programas de gobierno. Sin embargo, tu comentario para mí tiene otras dos aristas que son claves en el cómo realizarlo. El primero, en la primera arista se refiere concretamente a la situación económica y social de un porcentaje muy importante de la población que se encuentra viviendo en la pobreza. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que este segmento de la población, Jorge, es un segmento que, en primer lugar, no le interesa la política, la entrada. No le interesa cómo es el gobierno. Lo único que le interesa es resolver su precaria situación que está viviendo. ¿Verdad? Para ellos, lo que es un gobierno abierto, transparencia, es irrelevante. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr realmente que el concepto de gobierno abierto entre dentro dentro de las prioridades de este importante segmento de población? Y ahorita te platico el segundo segmento. Adelante, Jorge. El gobierno abierto está enfocado a tener una mayor participación ciudadana. Y esa participación ciudadana tiene que ser democrática. Y con democrático hablamos de que sea inclusiva, de que sea incluyente, de que sea comprensiva de todos los grandes segmentos sociales, incluidos estos 50 millones de mexicanos que bien señalas que viven en niveles de pobreza y que no ha mejorado ese índice. Está como el índice de la percepción de la corrupción que tampoco ha mejorado. Entonces, un aspecto fundamental en el gobierno abierto es incluir a ese segmento más desprotegido económicamente de la población e incluirlo de una manera representativa. Si esa población representa el 30%, 35%, 40% de la población total, pues en esa medida tiene que ser representada ahí. Y establecer programas efectivos, no paternalistas, nada más. Está bien, puede haber acciones inmediatas y de emergencia que haya que realizar para aliviar algún problema, por ejemplo, la alimenticia. Y a lo mejor ahí no hay de otra más que la dádiva, apoyar directamente para que la gente tenga que comer. Pero la solución no son las acciones paternalistas, la solución hasta bíblicamente, no, vamos a jatar y te voy a enseñar a trabajar y te voy a, claro, la gente no me enseñas a trabajar, pues yo ya sé, dame con qué trabajar, ayúdame con inversiones, ayúdame con préstamos que me puedan hacer desarrollar un pequeño negocio, que me puedan hacer mandar a mis hijos a que reciban una educación técnica, en fin, algo que se pueda desarrollar. Yo creo que ese es el punto fundamental, no hacerlo paternalista y sí establecer programas en el gobierno abierto enfocados directamente a promover la productividad, a promover el trabajo, a promover una educación apropiada para irse incrustando en el mercado laboral y con esto quiero decir no necesariamente profesionistas, sino técnicos y técnicos en las nuevas áreas tecnológicas que están desarrollando y profesionistas también en las nuevas áreas tecnológicas. En fin, una serie de situaciones de poder preparar a la gente para que la gente por sí misma pueda ir saliendo de esa trampa de la pobreza con un cambio de actitud también importantísimo, Raúl, porque a veces a la gente nos proporcionan los elementos pero falta ese espíritu y pues que me perdone que no piense así, pero un espíritu progresista un espíritu no quiero decir aspiracionista porque pues desafortunadamente ese término ya puede sonar algo controvertido pero sí que la gente se le pueda desarrollar ese interés por ser mejor y porque sus hijos sean mejores y porque el país sea mejor. esos elementos el aspecto cultural y el aspecto obviamente económico donde se incluye la inversión y la educación. Ahorita que mencionabas tú que el término aspiracionista ha sido deteriorado o ha sido rebajado yo no lo creo yo la verdad no lo creo el hecho de que el presidente López Obrador lo haya manifestado en esa forma para mí es al revés lo que sucedió es que refuerza la aspiración de la gente por ser mejor claro ¿por qué? porque él los está denigrando y no es cierto yo creo que todos tenemos aspiraciones para ser mejores pero bueno es un tema que ya después en alguna otra ocasión platicaremos la segunda arista Jorge se refiere a que este concepto de gobierno abierto tiene también sus obstáculos claramente señalados dentro de la función pública dentro de los administradores públicos porque para ellos el ser abiertos va en contra de sus intereses claro entonces ¿qué hay que hacer ahí Jorge? mira ese es un punto bien interesante Robert bien interesante porque tiene que ver con la formación o de formación del ser público de la burocracia la burocracia que ese sí desafortunadamente es un término que ha caído en una situación pues denigrante ¿verdad? que ha caído en una situación de vergonzosa cuando se habla de burocracia se habla prácticamente como sinónimo se utiliza prácticamente como sinónimo de ineficacia de corrupción de mal servicio y la verdad creo que es injusto en cierta medida y creo que se justifica en otra medida porque el servidor público como lo hemos sido nosotros es un es un ser humano como todos nosotros que está sujeto a una situación laboral muy compleja en los gobiernos municipales estatales federales está sujeto al vaivén de la política hay una inestabilidad laboral muy fuerte muchas veces los ingresos no son los apropiados las condiciones de trabajo no son los apropiadas entonces ahí hay que trabajar mucho sobre el desarrollo del personal administrativo sobre el desarrollo también cultural y también económico y laboral ver al servidor público como parte del proceso de productivo o parte del proceso de servicio de la administración pública es el factor humano y es el factor humano tan importante en la administración pública en el servicio público como lo es en cualquier otra empresa es exactamente igual de importante pero no se le ha dado la importancia que se le da en la empresa en la empresa se le dan cursos de capacitación de desarrollo personal de las ahora pues habilidades suaves que le llaman que son las de comunicación las de interacción con los demás toda esa parte al servidor público no se le da porque no hay dinero porque se utiliza para otro tipo de programas etcétera yo creo que hay que enfocarnos los gobiernos deberían de enfocarse rescatar la dignidad del servidor público rescatándola con mayor capacitación rescatándola con mejores condiciones de empleo con estabilidad laboral para poderles exigir más y exigirles de manera paralela no está sujeto uno a otro es rescatar para que brinden un mejor servicio para dignificar al servidor público hay que cambiar la mentalidad eso es otra parte y eso se puede Aristóteles lo señalaba antes de Cristo las virtudes se aprenden es algo que podemos aprender las costumbres son eso te acostumbras a hacer algo o no te acostumbras a hacer algo te acostumbras a hacer algo bien o a hacer algo mal entonces hay que trabajar mucho sobre eso las virtudes la honestidad la responsabilidad la empatía la solidaridad cosas que hay que trabajar mucho en el servidor público y como tercer elemento la rendición de cuentos llevarlo a que asuma la responsabilidad de los actos que cometió o que no cometió por omisión o por comisión ¿verdad? cuando hay una responsabilidad se tiene que aplicar las leyes correspondientes que las sepa que las conozca que sepa exactamente a qué está sujeto y hacerlo responsable en sus actos hablando desde el servidor público más modesto hasta el más elevado el gobernador presidente municipal o presidente de la república como pasa en otros países si esos tres elementos no se dan no vamos a poder lograr un mejor servicio público un mejor una mejor atención a la ciudadanía capacitación desarrollo del factor del factor humano la cuestión de mental la cuestión de actitud y la aplicación de las responsabilidades correspondientes en su caso fíjate Jorge que esto que tú estás acabando de comentar viene precisamente a amarrar la gran pregunta que la audiencia tiene y es la siguiente Jorge ya tenemos pocos minutos pero espero que lo podamos concretar ¿qué vamos a hacer cuando existe un sistema político caduco rebasado corrupto impune en donde los principios que hemos estado platicando ni siquiera se asoman a la esquina a la esquina de quienes están gobernando y y la gente se decepciona y se desespera y entonces vota por nuevas opciones que fue el caso del 2018 debido al fracaso tanto del PRI como del PAN sobre todo en el gobierno federal entonces la pregunta concreta para amarrar esta plática Jorge es ¿qué tenemos que hacer tú como académico tú como promotor de este extraordinario concepto de gobierno abierto hay que hacer para darle la vuelta darle la vuelta la tortilla y empezar a tener un gobierno con esas con esos conceptos para el bien de la comunidad pues mira es una pregunta muy compleja y es por lo tanto una respuesta muy complicada que yo no me siento con toda la información y toda la capacidad ahorita para poderla contestar en unos minutos sin embargo te podría decir una cosa Raúl yo creo que atrás de esa gran preocupación de que qué vamos a hacer o qué podemos hacer está el tema de educación el tema de información el tema de un buen conocimiento de lo que está sucediendo en el país y sobre todo de tener mucho cuidado con la información que recibimos y cómo la asimilamos estaba leyendo este librito que te lo recomiendo seguramente a lo mejor ya lo ya lo ya lo conoces infocracia de este filósofo Jung Chul Han subcoreano y habla precisamente de esta infocracia de cómo la la información está ahorita pues todo el mundo tiene acceso a ella pero pero qué tipo de información verdad una información que distorsiona la mente y cómo él habla de cómo esta información afecta al proceso democrático entonces es un elemento más que deteriora esto que tú señalabas ahorita este sistema político democrático que se nos está desquebrajando empezando con los partidos políticos pero eso es un elemento importante si se ha hablado mucho y lo vivimos tú y yo de ir a votar y que se respete el voto se avanzó pero qué voto la la gente vota bueno a veces por la pura imagen este se ve guapo lo hemos vivido aquí en el estado este se ve güerito y este se ve guapo y este se ve comecito o o este la familia se ve bonita o aquello o se aventó un buen chiste o este o las promesas promesas que nos dicen que va a haber esto y va a haber lo otro y la gente desafortunadamente nos lo creemos no le echamos ni tantito número a ver cuántas obras estamos hablando cuántos son 100 mil millones de pesos 50 mil millones de pesos cuánto recibe el estado un poquito de ver a ver realmente razonar más el voto yo creo que eso es un elemento fundamental no irnos en pocas palabras con la finta de algo y mucho menos con la información que se maneja en las redes que no sabemos ni de dónde vienen ni con qué intereses entonces ahí dejaría yo este primer acercamiento a esa pregunta como respuesta educarnos y claro estoy hablando imagínate de 60 millones 70 millones de mexicanos que votamos que tenemos la ciudadanía y con una variedad inmensa económica una diversidad inmensa económica social cultural ya no digo nomás en este estado sino en toda la república entonces es algo sumamente difícil que eso podría ser una buena iniciativa también que lo ha intentado el INE o los gobiernos federales estatales y municipales desafortunadamente para ellos o para muchos es muy importante que la gente se mantenga en un estado de ignorancia que pareciera que es un estado de mucha información entonces realmente yo creo que es un elemento fundamental saber educarnos para emitir votos razonados y después participar en el gobierno abierto de una manera activa pues me da mucho gusto escucharte Jorge porque tú solito te has invitado para otro programa más adelante no era eso mi esta conversión no puede acabar así nada más verdad todavía quedan ahí varios factores pendientes de analizar y yo te agradecería mucho que más en breve nos podríamos reunir de nuevo y seguir platicando de esto porque yo estoy convencido de que una forma de mejorar nuestra democracia es mejorar nuestro gobierno que está muy retrasado muy muy retrasado y por supuesto la participación ciudadana es clave así que entonces estás emplazado mi querido Jorge claro que sí Raúl con todo gusto te lo aprecio mucho y te agradezco mucho esta oportunidad de comunicarme contigo con la gente que está interesada en estos temas políticos que es algo que nos interesa a todos por nosotros por nuestros hijos por nuestros nietos es más como le digo a mis alumnos te dejo de tarea te dejo de tarea esta última parte de la conversación perfecto investigarle que hay que hacer realmente para aterrizarlo y que no quede nada más aquí en la atmósfera o etérea de una aspiración sino de que se pueda convertir en una realidad ¿te parece Jorge? me parece muy bien maestro y me quedo con la tarea con todo gusto y vamos a ver qué podemos aportar para que tengamos un mejor país un mejor estado y una mejor ciudad le agradezco mucho Jorge Manjarres Rivera y por supuesto a nombre de Detona y de la audiencia apreciamos tu tiempo tus conocimientos y tus expresiones seguimos en contacto muchas gracias hasta luego saludos gracias gracias gracias